Hola, me llamo José Cisalvarez, tengo 23 años, soy natal de Cajamarca. Estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Trujillo, de la cual egresé este año. He publicado diversos artículos en el magazine digital Cien de Trujillo y también he colaborado con la revista Divulgación Cultural Taquicardia. Actualmente manejo un blog donde suelo escribir. Bien, respecto a mis logros, fui mención honrosa en el cuarto concurso de cuentos de muro universitario organizado por la Universidad Nacional Federico Villarreal y también fui mención honrosa en el sexto concurso de micro relatos bibliotecuento organizado por la Casa de la Literatura Peruana. Actualmente resido en Cajamarca y busco seguir escribiendo. Cuando Julio se enteró que atacaría en la ciudad, de inmediato empezó a remodelar la biblioteca. Con las ganancias de la semana, compró toda la madera posible y cubrió todas las ventanas, menos la puerta principal. Hizo lo que pudo mientras las sirenas sonaban por todo el cielo. El ataque sería en unos minutos. Con las manos astilladas, Julio esperaba la oleada. El sonido de los fusiles y granadas anunciaban su llegada. Cuando sintió al batallón acercarse, Julio dejó caer una tabla de madera. El sonido alertó a todos. Un centenar de soldados ingresó al lugar. Solo es una biblioteca, dijo el teniente, sacando un libro del estando. Las hojas mojadas y el olor a gasolina le resultaron peculiares. Sudó frío, mientras vio Julio prender un cerillo. Escribir alto al fuego podría resumirse en una experiencia breve, pero que caló bastante en mis días. Recuerdo haberlo enviado el último día de la convocatoria. Fue un domingo. Y empecé a escribirlo a promediar las 3 de la tarde. Y para mi sorpresa, para las 4 ya lo tenía terminado. Naturalmente en todo ese proceso hubo varias modificaciones, pero me sorprendió la naturalidad con la que salió. Había escuchado algo bastante interesante sobre los cuentos y los micro cuentos. Y es que uno puede obtener algo rescatable habiendo escrito 3, 4, 5 meses. Como también puede obtenerlo escribiendo en 3, 4, 15 minutos. Y eso fue lo más curioso de todo el proceso. Respecto al tema, recuerdo que en esos días estaba muy al tanto de la guerra. Tanto redes sociales como noticieros estaban plagados de imágenes sobre este evento. Entonces, son cosas que se quedan pegadas a la mente. Y quieras o no repercute en el día a día de cada uno. De una u otra forma. Entonces, creo que alto al fuego fue una prueba de ello. En la primera versión del micro cuento, Julio, el protagonista, guardaba los ejemplares más valiosos de la biblioteca para protegerlos del ataque. Sin embargo, en ese proceso me di cuenta de que en una biblioteca todo libro es importante. En su totalidad, en su universo. Ya sea para alguien o para algo. Pero bueno, luego hay una cuestión de gustos, pero ese es un tema aparte. Entonces, ya el hecho de inmolarse con todos los ejemplares fue algo que me dejó pensando bastantes días. Ya que Julio al principio toma este acto como un acto de guerra. Pero creo que él, al prender el cerillo, se da cuenta de que es más un acto de fe. Y eso fue lo que más me gustó de todo ese proceso. También me gustó el hecho de que, siendo un libro un objeto tan inofensivo, pueda hacerle frente a tantos fusiles, a tantas granadas, a tantos trajes verdes. Y al final lo que quise lograr con el micro relato fue que la persona que lo leyera se diera cuenta de que una biblioteca puede ser un lugar más atrayente y más interesante, donde el silencio es protagonista. Darse cuenta de que también un libro puede ser tanto agente de paz como de caos al mismo tiempo. Y tomar a estos dos como agente es sumamente maravilloso. Pienso que la biblioteca y el efecto que tienen cada uno de nosotros ha ido infravalorándose en todo este tiempo. Y nada, solo fomentar a que cada uno vaya y se dé cuenta de que es un lugar místico donde uno puede conocerlo todo y aún así buscar más y más. Y bueno, eso. Bueno, quisiera agradecer a la Casa de la Literatura Peruana, también a la Biblioteca Mario Vargas Llosa, por haber organizado este concurso ya en su sexta edición, y expresar que este proceso ha sido uno de los más bonitos y reconfortantes que he podido experimentar. También felicitar a los finalistas, a las menciones honrosas y a los ganadores. Leí cada micro relato y todos son sumamente maravillosos. Nada, gracias a todas y todos y espero reencontrarnos en una próxima edición. Gracias. Gracias.